¿Qué tal, Ruta? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Como muchos de ustedes ya sabrán, este es el último tutorial del curso de Java 7 SE avanzado. Espero les haya sido de mucha utilidad, hayan reforzado algunos aspectos que necesitaban o quizás expandir un poco más sus conocimientos. En este tutorial vamos a ver el tema de Competition Service, que es prácticamente lo que se apoya en el tema de Executors que revisamos en el tutorial anterior. Así que sin mucho que decir, disfruten este último tutorial del curso y ¡vamos al correo! Como lo mencioné al inicio del video Coders, vamos a ver el tema de Competition Service. Básicamente para obtener un mejor rendimiento en frente a lo que era el Executor Service. Me voy a basar en las clases del tutorial anterior. Para ello, están viendo mi pantalla que tengo la clase CILO que implementa la interfaz Colabel y a su vez el método Col. Pero he hecho una pequeña variación para que el ejemplo sea un poco más claro. He creado un atributo, privateIntSegundos, donde básicamente creo un constructor y le paso el parámetro de los segundos por medio del constructor. Entonces, acá no hay nada mágico, algo muy común. Y en el método Col simplemente me apoyo en un hilo llamado Sleep, que le pasa la cantidad de segundos. Y luego de este hilo que ha dormido una cantidad de segundos, emite el mensaje HILO Colabel. ¿Ok? Entendible. Y en la clase donde está el método Main, la clase HILOS APP, tenemos lo mismo que el tutorial anterior. Pero la tarea 2, en lugar de apoyarnos en un Runnable, lo he cambiado a un Colabel. Es por eso que están viendo un String aquí y un Submit de la clase CILO, donde como parámetros le estoy pasando a uno 3 segundos y al otro 2 segundos. Y me quedo con dos hilos como estaba en el tutorial anterior. ¿Ok? Si recuerdan, hasta que la tarea 1 y 2 esté completa, imprimía los mensajes. Pero esto lo puedo comentar para ver qué es lo que sucede. Corro la aplicación y vamos a ver qué es lo que está pasando. Contamos 1, 2 y 3. Para eso están viendo que el Executor Service toma en cuenta el hilo que más se demora. Es decir, está haciendo los procesamientos de manera concurrente, pero muestra el mensaje luego que el hilo de mayor duración haya acabado. Es por eso que acabó el hilo de 3 segundos y muestra el mensaje de los 3 segundos y de los 2 segundos. Sin embargo, si me apoyo en un Completion Service, esto se torna un poco distinto. Tengo esta línea de código que ustedes pueden ver en un Executor Completion Service. Lo que hace, vamos a importar lo que nos pide, es que este es un pool que se apoya en el Executor principal. Ustedes pueden ver que tengo un Completion Service donde lo instancio y como parámetro del constructor se apoya en el Executor. Para ello, ya no vamos a hacer el Submit de los Colabels con el Executor, sino con el Completion Service. ¿Correcto? Completion Service. Igual, tenemos los 3 y 2 segundos, pero a diferencia del otro, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear acá un While True. Ustedes quizás podrían alterar este While True agregando los Futures a una lista y simplemente recorrer hasta que la lista termine. Ok, aquí voy a copiar esta línea de aquí y esto ya no me sirve. Y en lugar de Task 1, escribo Completion Service.take y Get. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy obteniendo cualquier hilo del Completion Service y simplemente el contenido de este hilo. Se dan cuenta que este Submit me devuelve un Future. Sin embargo, ya depende de mí qué quiero hacer con las tareas 1 y 2 independientemente. Así que podría obviarlo para este fin del tutorial. Ok, un poco más legible. Y corro la aplicación y vamos a ver qué es lo que sucede. 1, 2, 3. ¿Pudieron ver la diferencia? Exactamente, la principal diferencia entre el Completion Service y el Executor Service es que el Executor Service, como lo mencioné, necesita que todos los hilos se hayan procesado para mostrar recién los resultados. Esto no quiere decir que se haga de manera no concurrente. Ojo, estamos viendo procesamiento síncrono. Sin embargo, el Completion Service va mostrando los resultados a medida que los hilos van terminando su ejecución. Es por eso que me apoyo en competitionservice.take.get para tomar justamente lo que va terminando. Y de esta manera, ustedes podrían quizás tomar un poco más de ventaja en el procesamiento síncrono utilizando Completion Service. Ok, Coders, espero les haya gustado este curso. Le hayan sacado mucho provecho. Hayan aprendido, hayan expandido más sus conocimientos, como lo mencioné al inicio del video. Y como siempre digo, si te gustó el video, dale manito arriba. Compártelo con tus amigos. No te olvides de suscribirte en el botón de aquí abajo. Seguidme en las redes sociales que están en la descripción del video. Deja tus comentarios y los espero en un nuevo curso.